¿Amiga? ¿Familiar? No, no mentí. Llámame. ¿No crees en el amor? Creo que no dura mucho. Hace un mes, más o menos, conocí a una mujer. María Bucchetti. ¿Actriz? Tú debes ser importante para ella. ¿Qué le pasa? ¿Por qué has venido, Víctor? Pues te llamé varias veces y no contestabas, así que fui al teatro y me dijeron que... ¿Qué? ¿Qué te dijeron? He fingido no necesitar nunca a nadie. Víctor. Tu familia será toda aquelas que ames. No te pongas fronteras, Víctor. Y pienso, tú te has metido ahí, chaval, así que a ver cómo sales. Ya, no tienes que fingir nunca más. No te dare, nada me quedarme más. Sí, y no es que sabes que sí. No te contextuales todo el estilo. Pero no es como el 3, 5, 4, 4 años. No te veras conmigo. Gracias por ver el video